Hola a todos mis seguidores, continuamos con los martes chef de Minicotas Ribeiro cocinando recetas riquísimas. Ponemos harina 4 ceros, armamos una coronita, una pizquita de sal, de a poquito vamos a agregar agua bien fría. Vamos a integrar hasta que quede un bollo liso y homogéneo. Una vez que ya tenemos el bollo, la masa lista, estiramos y vamos a empezar a hacer nuestro jalbre. Estiramos la masa en forma de rectángulo, le des que entre la margarina, vamos a poner 150-200 gramos, para que te quede bien el hojaldre, la margarina tiene que estar súper súper fría. Si es necesario, a la masa, la manosa del freezer un toquecito y vas continuando con el procedimiento. Tapamos con la masa, presionamos para que no se te escape la margarina. Y ahora vamos estirando con mucho amor, con mucho cuidado, a lo largo. Una vez que tenés estirada la masa, haces un doblaje simple. Al medio y al medio. Y ahí continuás estirando con amor, estirando con amor. Y así vas doblando, ¿sabés cuántas veces? Cinco. Vamos a armar nuestros pastelitos. Mirá, algo importante, hojaldre siempre cuando querés cortar en forma de guillotino. Hacemos un rectángulo, lo cortamos al medio, una capita, súper fácil, un poquitín de agua. Le voy a poner un buen quesito, le voy a poner un poquitín de batata. Tapamos y vamos apretando, ¿sí? Para que no se nos escape el relleno. Bordecito acá. Bordecito acá. Estos pastelitos para el 25 de mayo vienen genial. Así, aceite bien caliente, abundante. Y vamos a freír nuestros pastelitos. Recién saliditas del aceite. Acá tenemos nuestros pastelitos ideales para este 25 de mayo. Gracias a Miricotas Ribeiro por darnos esta receta. Y vos no te pierdas los martes, chef, que van a ver una, dos, veinte mil recetas deliciosas. Buen provecho para todos. Gracias a Miricotas Ribeiro.